Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Teresa Knorr. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Antes de empezar con la biografía de Teresa Knorr, y como siempre digo en este tipo de casos, contarles la historia de la infancia, adolescencia y vida previa a los crímenes cometidos no tiene el objetivo de justificarlos ni tampoco buscar motivos tras estas acciones, sino que más bien se intenta conocer el contexto en el que surgen individuos como Teresa, capaces de hacer cosas como la que ella hizo. Es por eso que el caso de hoy comienza el 14 de marzo de 1946, cuando Swanee Gay da a luz a Teresa Jimmy Cross, su segunda hija con James Cross, con quien había contraído matrimonio tan solo unos años antes, en 1942, y con quien ya tenía una hija, Rosemary Cross. Para James, un hombre de 39 años aproximadamente para ese entonces, aquellas eran sus dos únicas hijas y su matrimonio con Swanee, el primero. El cual había contraído debido a su deseo de tener hijos, sobre todo un hijo varón, que pudiese hacerse cargo en un futuro de su negocio y de perpetuar su apellido. Un hijo que finalmente nunca tendría. Para Swanee, sin embargo, aquel era su segundo matrimonio, y la mujer era además unos años menor que James. No solo había estado casada, sino que también había tenido dos hijos anteriormente, William y Clara Trapp, quienes vivirían con ellos. Vecinos de la familia, en Río Linda, California, Estados Unidos, donde se establecieron tras el nacimiento de la pequeña, tanto como Clara, la mayor de los hijos de Swanee, dirían que existieron favoritismos entre los niños. Clara a menudo debía encargarse de sus hermanas menores, siendo lo que ella misma definió como la cenicienta de la familia. Incluso su padrastro le obligaba a trabajar fuera de casa, cobrándole 60 dólares todas las semanas como alquiler por vivir con ellos. Cuando en la década de los 50, Clara se casó y dejó la casa familiar, el papel que hasta entonces ella había estado cumpliendo pasó a Rosemary. A diferencia de William y Teresa, quienes gozaban del favoritismo de cada uno de sus padres. Bill, aunque no era su hijo biológico, sí era el varón que James tanto deseaba, por lo que el hombre sentía afinidad hacia él. Mientras que Teresa recibía el mismo tipo de atención, caprichos e indulgencias por parte de su madre, por lo que su infancia y adolescencia en realidad fue de cierta forma mucho más sencilla que la de sus hermanas. Por ejemplo, para que se den una idea, incluso cuando la familia no estaba en la mejor situación económica, a Teresa sus padres le regalaron un auto para ella sola, algo que nunca habían hecho por sus hermanas. Quienes los conocieron entonces afirmaron que Teresa había crecido para convertirse en una chica sumamente mimada y egoísta, incluso manipuladora con su hermana mayor, pero que a ojos de su madre no podía hacer absolutamente nada mal. Incluso Suani decía abiertamente que Teresa era su ángel, un regalo del cielo. Esta adolescencia favorecida, sin embargo, no duraría para siempre, y el reciente equilibrio económico que la familia había cultivado en años anteriores terminaría por destruirse por completo en la segunda mitad de la década de 1950. Y principios de la siguiente. El primer suceso que atentaría contra la familia fue la enfermedad de James Cross, quien desde hacía ya unos años mostraba síntomas de Parkinson, pero que para 1955 se volvió imposible de ignorar, concluyendo en que debería abandonar su trabajo. Perdía la familia entonces su principal sustento económico, y justamente por ello se vieron obligados a vender la casa que recientemente habían comprado en Riolinda. Existen fuentes que incluso van más allá, afirmando que durante estas épocas James habría descargado su ira, estrés e impotencia contra su familia de forma violenta. Aunque de esto no existen pruebas y también existen quienes dicen que, si bien fue una época complicada para el padre de la familia, éste nunca ejerció violencia. Finalmente, el segundo hecho que terminó la vida como los Cross la conocían, sucedió en 1961 y tuvo un impacto especial en Teresa. En la tarde del 2 de marzo de ese año, Swanee Gay Cross se dirigía a una tienda cercana con su hija cuando tuvo un ataque al corazón, muriendo de forma inmediata en la puerta de la tienda a la que se dirigían. Esta muerte, si bien inesperada, no podía ser considerada una sorpresa, pues Swanee no solo ya había tenido problemas con su corazón, sino que además padecía de diabetes, aunque no se cuidaba en lo absoluto. Esta muerte en brazos de Teresa marcaría un punto sin retorno para la familia Cross. Rosemary debió tomar el lugar de su madre, lo que incluía también conseguir un trabajo, encargarse de la casa y, por lo tanto, abandonar todo sueño de asistir a la universidad o tener una vida independiente. Su hermana menor, aún adolescente, no fue de ayuda. Por el contrario, su relación con Rosemary empeoró y el dolor por la muerte de su madre acabó en una depresión aguda en la adolescente que tan solo semanas después, en Pascuas, Teresa planearía escaparse con su mejor amiga y su novio. Este intento fracasó cuando su novio se durmió al volante e hizo que el auto no solo dejara la carretera, sino que girara sobre sí mismo al menos tres veces. Cuando la policía llegó, descubrieron que tan solo estaban en Nevada y de inmediato fueron llevados de regreso a sus respectivos hogares. Tras este intento fallido de huir, Teresa conoció a un granjero proveniente de Alabama cinco años mayor que ella, Clifford Sire Sanders, a quien logró seducir con total facilidad. Para entonces, Rosemary se había casado y había dejado la casa familiar. Teresa, aún menor de edad, se propuso seguir el ejemplo de su hermana y casarse con un hombre capaz de mantenerla a ella y a su padre, algo que encontró en Sanders con quien se casaría el 29 de septiembre de 1962. Con tan solo 17 años, Teresa dio a luz a su primer hijo Howard en 1964. Con 18 años y embarazada de su segundo hijo, su matrimonio con Clifford Sire Sanders acabaría. Cuando se lee sobre el caso, es muy común que este primer crimen se ignore, pero creo que es importante describirlo como lo que fue. Era el primer asesinato de Teresa y su primer enfrentamiento contra la justicia, aunque ésta la haya dictaminado como inocente. Hacía tan solo un par de semanas que la joven familia se había establecido en el vecindario junto a las vías del tren en Galt, una ciudad al sur de Sacramento, California. Cuando la mañana del 6 de julio de 1964, Teresa embarazada y aún adolescente se presentó en la casa del sheriff Fred May, que vivía a tan solo unas cuadras de allí. Le dijo, Tienes que venir rápido. Le disparé a mi marido en el brazo. Pocos minutos después, Fred May, en conjunto con dos oficiales de policía y Teresa con su bebé en brazos, entraban a la escena. Su casa en la calle Elm 58, donde su marido se encontraba tirado boca abajo en la entrada de la cocina. La única entrada visible era en su muñeca, pero la bala de calibre 30-30 había entrado a su cuerpo deteniéndose en su corazón. Clifford estaba muerto. Rápidamente y notando la extrañeza de los oficiales, Teresa les dijo, Agarré el arma para detenerle, para que dejara de golpearme y solo se disparó. Esto sería el inicio de una larga declaración emotiva que Teresa daría en ese momento a los oficiales. El cómo Clifford había comenzado a golpearla con la culata del arma hasta que ella había podido arrebatársela y en la lucha por esta, el rifle simplemente se había disparado. Incluso agregó a su anécdota que su esposo había sido arrestado semanas antes por violencia doméstica, aunque ella había decidido no presentar cargos. El caso sería llevado a juicio ese mismo año en el que un jurado de nueve hombres y tres mujeres consideraron que Teresa Sanders era inocente, dejando este suceso en la memoria. Teresa daría a luz a su primera hija en marzo de 1965, un día antes de su propio cumpleaños. En aquel momento, Sheila Gay Sanders nacía en el norte de Sacramento, California. Para finales de ese mismo año, conocería a Robert Wallace Knorr, un joven marino con quien rápidamente se mudaría a San Francisco. Robert, de 18 años, al igual que Clifford, no demoró en enamorarse de la joven dos años mayor que él y con quien en 1966 tuvo a su primera hija, Susan Marlene Knorr. Este nacimiento no fue bien recibido por la familia de Robert en Minnesota. Después de todo, este tan solo tenía 18 años y la madre de su hijo de 20 no solo no era su esposa, sino que ya tenía otros dos hijos. Esto no pareció interesarle a la joven pareja que ese mismo año tuvo una pequeña ceremonia de casamiento, a la cual sus familias no asistieron. Para septiembre de 1967, Teresa dio a luz a William Robert Knorr. En diciembre del año siguiente, nacía Robert Wallace Jr., a quien le seguiría una última hija del matrimonio en 1970. Teresa o Terry, como la llamarían después. Cuando esta última bebé nació, sus padres se encontraban separados. Según lo que contó su hijo mayor Howard, el matrimonio con Robert nunca había sido bueno. Este sufría de estrés postraumático a causa de Vietnam, lo que generaba en él un humor cambiante y volátil que explotaba contra sus hijos y su mujer. El divorcio se consiguió para finales del año 1970 y a este matrimonio le siguieron dos más. El primero con Ronald Pulliam, que parece haber sido un esposo decente y bueno, o al menos así lo describieron los hijos de Teresa, que incluso lo llamaban papá. Y por último, Chester Harris, un millonario publicista con el que Teresa habría conocido el mundo del ocultismo. Si bien no parece relevante la historia en este momento, me gustaría contarles que en esta época, alrededor de 1973, Teresa comenzó a perder su físico menudo y esbelto, que la había diferenciado de su madre y su hermana. Pero a medida que les cuente los hechos, van a entender por qué esto es importante. Dicho eso, entonces, pasemos a los hechos. Antes de adentrarnos en los hechos como tal, es necesario que hagamos un repaso de la vida de Teresa y comprendamos cómo había actuado durante los últimos años. Temporalmente nos ubicamos a finales de la década de 1970, por lo que Teresa se encontraba en sus 30. Tenía seis hijos, era viuda de su primer esposo y se había divorciado dos veces, aunque estaba ya desde 1973 casada con Chester Harris, razón por la que junto a su numerosa familia se habían mudado a Orangevale, en Sacramento, California. Vale aclarar que a diferencia de lo que podría esperarse, hasta entonces Teresa había sido una buena madre, o al menos una que se encargaba de sus hijos. Les llevaba a pasear, les cuidaba y aunque a través de los divorcios su situación económica iba empeorando, se aseguró siempre de que sus hijos tuvieran lo necesario para poder ir a la escuela, comer y demás. Pero pronto esto comenzaría a cambiar. Mientras Teresa comenzaba a perder su figura y con ello a desarrollar una tendencia a tomar alcohol, en 1976, Terry, su hija menor de entonces seis años, informó que Howard, su hermano mayor, había comenzado a molestarla, es decir, a acosarla sexualmente, llegando incluso a abusar de ella. Cuando esto llegó a oídos de su madre, Teresa golpeó a Howard con una silla en la espalda con el objetivo de que fuese una enseñanza, es decir, para que no volviera a hacerlo. A partir de este incidente violento, Terry declaró que las escenas de esta índole se volverían casi cotidianas. El carácter de su madre la llevaba a tener arranques de ira incontrolables, que a su vez eran producidos con mayor frecuencia gracias al alcohol que consumía. El factor decisivo que se agregaría sería gracias a Chester Harris, cuando este, por decirlo de alguna manera, inició a Teresa en el mundo de la brujería y el ocultismo. De forma casi inmediata, Teresa comenzó a declarar que Susan adoraba al diablo y poseía extrañas conexiones con él mismo. Incluso comenzó a acusarla de complotar para matarla antes de llegar a los 18. Daba inicio así un infierno para sus hijos. En principio y tras su separación con Chester, Teresa pareció entrar en un ataque nervioso en el que incluso abandonó a sus hijos durante días, dejando a Howard de entonces 14 años a cargo de sus 5 hermanos. Fue así que comenzó a llenar de presión al mayor. Howard ya no solo debía trabajar en un restaurante de la zona o encargarse de cocinar para sus hermanos menores, sino que le otorgó un papel paternal en el que debía disciplinar a sus hermanos, quienes pasaron a verlo como tal y a sentir una mezcla de respeto, pero sobre todo miedo. Teresa, que había comenzado para entonces con los castigos físicos con diferentes elementos, permitía y en cierta forma obligaba a Howard a ser quien los ejecutaba. En otras palabras, era él quien golpeaba a sus hermanos. Por obligación, manipulación o la razón que fuese, Howard se transformó en cierta forma en el cómplice de Teresa en la disciplina del hogar. Incluso podía determinar reglas para sus hermanos y sus respectivos castigos si se incumplían. Este papel lo desarrolló hasta sus 16 años, mientras aún trabajaba en el restaurante que antes les nombraba. Según sus propias palabras, trabajar fuera de la casa le había permitido tener una visión del mundo que sus hermanos, incapaces de salir del lugar, socializar o conocer otras formas de vida, no conocían. Fue entonces que entendería lo mal que estaba su familia y pasaría de cómplice a protector. No dejaría que Teresa golpeara a sus hermanos o les hiciera daño, aunque la mujer se aseguraba de hacerlo cuando Howard no estaba en casa. Y si bien todos sus hijos fueron indudablemente víctimas de ella, lo peor sería lo que sufrirían las niñas y en especial Susan y Sheila, sus dos primeras hijas. Terry, la menor de ellas, recuerdan diferentes declaraciones para los medios como su madre creía que todas eran promiscuas y por ello se volvió completamente controladora. No las dejaba socializar ni salir sin ella. No tenían permiso para hablar con chicos, entre otras tantas medidas. Una anécdota que realmente impresiona y que ilustra la maldad de Teresa para con sus hijas es una que contó Terry, quien recuerda como su madre le sacó a Sheila uno de sus dientes caninos con sus manos solo porque no le estaba creciendo derecho. Como esta, existen múltiples anécdotas de abusos y maltratos que los hijos de Teresa vivieron diariamente aquellos años y que se agravaron cuando Susan cumplió 15. Para aquellas alturas, y diría hasta de forma esperable, Susan era una adolescente increíblemente inestable, comenzando a mostrar señales de que su salud mental estaba claramente afectada por lo que vivía en su casa. Sin embargo, para su madre, esta era evidencia firme de que la adolescente ya no solo adoraba al diablo, sino que estaba poseída por él mismo. Algo que repetía no solo a sus hijos, sino también entre el propio vecindario y amigos. En 1981, poco después de cumplir los 15 años, Susan intentó escapar de la casa familiar, aunque en su lugar fue detenida por la policía, a quienes le contó sobre los castigos que su madre les imponía y el infierno que vivían en su casa. Y si bien fue trasladada al servicio de protección infantil y se dio la orden de comenzar con una investigación del hogar y de Teresa Knorr, la policía terminó por desestimar todo, declarando que Susan era tan solo una adolescente incontrolable y su historia nada más que un invento. Claro que cuando Susan fue de vuelta a su hogar, los castigos y abusos se volvieron más terribles, pero esta vez la adolescente se atrevió a vengarse. Durante una noche de tormenta, mientras su madre dormía, Susan le cortó las pestañas de ambos ojos, parte de su cabello y sus largas uñas desprolijas y descuidadas. Aunque de nuevo, la reprimenta fue peor porque solo para que confesaran quién había sido, Teresa lo sometió a quemaduras con cigarrillos y una vez que pudo confirmar que fue Susan, comenzó con una serie de ataques que terminarían con la vida de su hija. Teresa comenzó a darle brutales palizas, además de esparcir el rumor de que Susan tenía enfermedades de transmisión sexual, algo que contó a todos sus conocidos, amigos y demás. Tras golpearla con brutalidad durante horas, Teresa obligaba a la adolescente a leer pasajes de la Biblia convencida de que ello tendría efectos sobre el diablo que le poseía. Para esta altura, el recelo para con sus hijas mujeres aumentó casi tanto como su consumo de alcohol. A las chicas las retiró de sus respectivos centros educativos y a los varones les rogaba que dejaran de asistir para poder vigilarlas. Además, Teresa estaba decidida a que ninguna de ellas se viera más joven o flaca que ella, por lo que a menudo las obligaba a comer una cantidad ridícula de comida rápida con el objetivo de hacerlas subir de peso. Justamente en una discusión respecto a esto, en 1983, Susan tenía entonces 17 años, su madre comenzó a golpearla en la cocina frente a sus hermanos. No contenta con ello, tomó un revólver calibre .22 y le disparó directamente al pecho. Sorprendentemente, esto no la mató de forma inmediata, ya que la bala se había ubicado en su espalda. Sin embargo, Teresa se negó a conseguir ayuda o ir a buscar asistencia médica. Por el contrario, dejó a su hija en la bañera esperando que se muriese ahí. Pero esto tampoco sucedió como esperaba y en su lugar, Teresa decidió comenzar a curarla sin ningún tipo de conocimiento o producto médico, utilizando en su lugar cosas como detergente o jabón de platos. De forma inexplicable, Susan también sobrevivió a esto. La violencia continuaría y sin embargo, en 1984, al año siguiente del incidente, la adolescente explicó a su madre que quería dejar de vivir ahí. Algo que Teresa concedió con la condición de que antes de irse, debía dejarle retirar de su cuerpo la bala que antes le había disparado. No se sabe si esto con el objetivo de que Susan no tuviera evidencia para volver a denunciar a la policía o simplemente porque Teresa Nor no parece pensar como alguien normal lo haría, pero puso tal condición a su hija. Quien, desesperada por irse, la aceptó. Esta sí sería la razón del fallecimiento de Susan. El procedimiento por el cual pretendía retirar la bala de la espalda de Susan lo hizo en el piso de la cocina y utilizó como anestesia diferentes licores y somníferos. Una vez que estas parecieron hacer efecto, ordenó a su hijo Robert que hiciera la incisión y quitara la bala de la espalda de su hermana con un cúter o trincheta, como le digan en su país. Claramente, esta no fue, nunca fue, nunca será una buena idea y de forma casi inmediata la herida en la espalda de Susan se infectó. Su piel se volvió amarilla, tenía una fiebre peligrosamente alta, además de presentar delirios. Dada la gravedad de su estado, era imposible que Susan recuperara su salud. O al menos eso decidió Teresa, quien informó a sus hijos que todo aquello era producto del demonio que poseía a su hermana y que, por lo tanto, necesitaban deshacerse de Susan lo más rápido posible. Es así que el 16 de julio de 1984, Teresa tapó con cinta la boca de su hija y le ató piernas y manos antes de empacar todas sus cosas en el auto, donde también la subiría a ella. Contando con la ayuda de sus hijos, William y Robert. Los tres condujeron hacia el sur por la ruta 89 hasta llegar a Sierra Nevada, donde se detuvieron y Teresa ordenó a sus hijos a bajar a su hermana agonizante, a quien empaparon de combustible junto a sus cosas y prendieron fuego. Es decir, literalmente, prendieron fuego a Susan todavía estando viva. Y, si bien es cierto que dentro de sus hijas Teresa parece tener un odio especial hacia Susan, la violencia no acabó allí, sino que siguió escalando, convirtiendo en su nueva víctima a Sheila. Durante el siguiente año, la joven debió soportar todo tipo de maltrato de parte de su madre. Entre este maltrato debió comenzar a prostituirse por orden de ella. Sheila tenía 20 años, había abandonado la escuela en su séptimo grado y se encontraba completamente excluida del mundo, por lo que no tenía otra opción más que obedecerla. La violencia escaló rápidamente cuando Teresa informó que Sheila le había contagiado de una enfermedad de transmisión sexual a través del asiento del inodoro. Desde entonces, las palizas se volvieron cada vez más frecuentes y violentas hasta que en 1985 decidió encerrar a la joven en un armario. Terry, su hermana menor, recuerda la escena y cómo su hermana lloraba pidiendo por ayuda. Hasta que luego de unos días sin agua, comida o algún tipo de auxilio, los pedidos de Sheila dejaron de oírse y en su lugar, la casa se llenó de un olor a putrefacción insoportable. El 24 de mayo de 1985, tres días después, cuando finalmente abren la puerta del armario, la familia se encuentra con el cuerpo de Sheila sin vida, en posición fetal y ya en proceso de descomposición. Esta vez, Teresa consiguió una caja de cartón y tras llenarla con frazadas y almohadas, ordenó a William y Robert que pusieran el cuerpo de su hermana allí para después ubicarla en el auto. Otra vez, los tres iniciaron un viaje hacia las montañas. En esta ocasión, condujeron hacia la ruta 80 deteniéndose en las afueras del aeropuerto de Truckee, en unos pastizales donde los dos chicos bajaron y abandonaron la caja, que sería encontrada horas después por Elmer Barber, un guardia de seguridad del aeropuerto que hacía su recorrido por el perímetro, quien notificó de forma inmediata a la policía de Nevada, aunque esta no tenía ninguna pista con la cual trabajar y el cuerpo de Sheila fue determinado como una Jane Doe, es decir, una persona de la cual no se tiene identificación. Tras la muerte de su segunda hija, Teresa se volvió extremadamente paranoica, algo que las noticias del descubrimiento de un cadáver sin identificar intensificaron. Consciente de que la casa familiar estaba llena de diversas pistas como por ejemplo el armario arañado en que Sheila había muerto, Teresa ordenó a sus hijos iniciar un incendio en la casa. Este, sin embargo, no generaría grandes daños gracias a la rápida atención de los bomberos, que evitaron la pérdida total del inmueble. Poco a poco, con los años, los hijos de Teresa fueron huyendo de su lado. Terry, por ejemplo, la menor y única sobreviviente de sus hijas mujeres, tras el incendio la acompañó a su nueva vivienda quedándose tres años más junto a ella. Sin embargo, al cumplir los 16 y con la identificación de Sheila, escapó de casa logrando pasar por mayor de edad. Howard, su hijo mayor de entonces 26 años, había dejado la casa familiar antes del fallecimiento de Sheila. William, de 24, se había mudado con su novia abandonando también el hogar. El único que se mantenía con Teresa era entonces Robert, de 19 años, con quien acabó por mudarse a Las Vegas. De sus vidas, pocos sabemos hasta 1991, cuando Robert, con ya 24 años, protagonizó una pelea en un bar de Las Vegas. En la misma, él sacó un arma y disparó a su contrincante dejándolo en la puerta del bar moribundo. Los detalles hasta el día de hoy se desconocen, pero la policía no demoró en llegar a dar con el responsable y sentenciarle a 16 años de prisión. Esto generó en Teresa un nuevo episodio de paranoia, que, extremadamente nerviosa con la atención que su familia estaba recibiendo y la posibilidad de que Robert confesara su implicación en los asesinatos de sus hermanas, decidió mudarse a Salt Lake City, en Utah. Sin embargo, Teresa sería apresada no por esto, sino porque en 1992, Terry, tras ver un capítulo del programa American Most Wanted, inspirada a hacer lo correcto, llamó a las autoridades para declarar todo aquello de lo que había sido testigo. Ron Pereda, sheriff de Nevada, encontró la llamada extremadamente intrigante y no muy seguro de creerla por completo, citó a Terry a un interrogatorio personal donde la muchacha no solo contó su historia extremadamente igual que lo había hecho antes, sino que pudo defenderla con evidencia como sus cicatrices o la documentación de Sheila. Además, con una breve investigación, la policía de Nevada encontró el caso de Jane Doe que se había descubierto en 1985 y de pronto, todo comenzó a cobrar sentido. El 4 de noviembre de 1993 fue publicada una orden de arresto para Teresa Knorr y su hijo William Knorr, ya que el otro implicado, Robert, se encontraba ya preso en Texas. William fue el primero en ser arrestado, encontrado en Sacramento y al igual que su hermano se negó a hablar de los sucesos aunque finalmente ambos terminaron confesando su participación. Teresa, por otra parte, fue encontrada en su hogar y no opuso resistencia, aunque los oficiales encontraron en su departamento que tenía las cosas ya empacadas para huir. El 15 de noviembre de ese mismo año, Teresa fue acusada de los siguientes cargos. Dos cargos por homicidio, dos cargos por conspiración para cometer asesinato y dos cargos por circunstancias especiales, homicidio múltiple, homicidio por tortura y tortura. Estos últimos cargos con pena de muerte. Sin embargo, y en un intento de evitar dicha condena, Teresa se declaró culpable. Sus hijos hicieron ambos acuerdos con la Fiscalía para testificar contra ella y por lo tanto, sus cargos fueron desestimados. Menos Robert, a quien se le mantuvo un único cargo por conspiración en la muerte de Sheila, por lo que se le añadieron tres años más a su sentencia por el asesinato que antes les mencioné. Teresa fue condenada finalmente a dos sentencias de cadena perpetua consecutivas, aunque será elegible para libertad condicional en el 2027, cuando tenga 80 años. ¿Saldrá de la cárcel en ese entonces? ¿Le darán el permiso? Lo dudo bastante. Pero puede pedir la libertad condicional si así lo quiere. Que se la den será tema para dentro de unos años. Pero bueno, hasta acá llegamos con la información. Esto es todo lo que tenemos por hoy. Díganme qué opinan acerca de este caso en los comentarios. Así que, acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.